estás viendo los peces de xavier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeo todos los días suscríbete suscríbete saludos queridos suscriptores no pueden ver mi gente son las 5 de la mañana ya andamos aquí en el giradero chequeando como amanecieron nuestros animales nuestros rectugas y todos los peces mi gente que están los diamantes manda y que siempre candela chiquiando todo como va que no va a llegar un pájaro uno a jugar o algo raro y tengo unos pollitos con el niño mío de comer están los procesos ya no me conoce como hay temprano están las gambas que traímos de jamás todavía siguen viva mi gente si ya pueden apreciar y quedan como locas huyendo si en la niña como locos huyendo mi gente y si seguimos un poquito más para acá estamos presos vamos a comer temprano también cuando yo me levanto antes de irme a trabajar y le he hecho su comida aquí hay unos guppi macho bueno esta cámara se está viendo loco otra vez mi gente aquí temprano aquí están los guppi cois que llevan subiendo aquí poquito a poquito y aquí están los guppi que ya se sanaron ay que esta madre que tiene esta cámara está lloviendo mi gente está súper de noche está oscuro todavía son las 5 de la mañana ya estoy tirado cayó un poquito de abajo hay pisos sucios todavía está de noche y así van las cosas a mi gente en el criadero ya todo lo pueden ver ahora vamos a ir a los pajaritos me asusté mi gente pensando que los diamantes mandarins no había muerto uno había pedido uno pero está anidado anidado este nido vamos a tener que respirar ya no les gustó los pajaritos hay que ponerle otro ustedes van a ver cómo están los huyendo mi gente mi flash chufío esa era la que faltaba mi gente ya tanto completo ya me voy tranquilo a cortar otros ratitos antes de irme a trabajar bueno mi gente esto fue todo por hoy no suben suscribirse y dale a like al video si no te has suscrito que estás esperando suscríbete suscríbete y dale a like al video